muy buenos días chicos y chicas en esta oportunidad les traigo una mala noticia ya que ha revocado los certificados que nos permitían hacer jailbreak desde safari por el momento la única alternativa es que lo hagamos mediante una computadora con windows ya y bajemos la herramienta de pangu con pp 25 una herramienta que no está completamente pulida así que yo lo personal les recomendaría que mejor esperaran a la versión final de pangu bueno por otro lado les vengo a enseñar cómo poder eliminar la aplicación de pp 25 que se no había instalado por defecto si se fijan no da la opción es un truco bastante simple a lo mejor la mayoría de ustedes ya lo saben y consta simplemente en entrar en siria una vez estemos ahí nos tenemos que ir a esta pestaña de acá y buscar la aplicación de pp 25 una vez la hemos encontrado la que llamamos arriba y le damos en el botón de eliminar esperamos que si haga lo suyo le hacemos un pequeño respring y ésta estaría completamente eliminada como podemos ver una vez inició el iphone recuerden suscribirse a mi canal de esta manera podrán estar al tanto de todas las novedades del jailbreak y seguirme en todas mis redes sociales